Soy feliz No se pierda la visita de nuestro odontólogo de casa, el doctor Paul Quintero que nos hablará sobre qué hacer en caso de perder una pieza dental Además estará con nosotros toda la producción de Estudio 16.9 Quienes estarán aquí en casa, ¿quieren saber qué nos van a poder hacer? No se lo pierdan Además, ¿quieren saber cuál es el procedimiento para alquilar una bicicleta en la Vía Ventura y hacer ciclismo en familia? Esto y más aquí en Buenos Días Santo Domingo La muchacha que conociste